Con toda admiración y respeto a esa gran señora en el orgullo de México No me dejes nunca Nunca, nunca, amor de mis amores Que yo no soy nadie, nadie, nadie Amor, si tú te vas Yo quiero estar siempre, 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 siempre Juntito a tu cariño No me importa nada, nada, nada Amor, si tú te vas Amor, amor, amor ¿Cuánto te quiero? Amor, amor, amor No me vayas a dejar Amor Amor, amor, amor Qué bonito cariño Amor Amor, amor, amor Es el que tú me das Amor No me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Pedacito de mi alma Si es pecado amarte Si es pecado amarte Tanto, tanto Que me castigue Dios Amor 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 Amor, amor, amor Amor Cuánto te quiero Amor 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 No me vayas a dejar Amor 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 Bonito Cariño Amor 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 Si es pecado amarte, tanto, tanto, que me castigue Dios.